Muy buenas tardes, este es un noticiero de aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día jueves 23 de mayo del 2013. Concluye el festejo del Día del Niño y Madres en los cinco municipios. Debido a la gran manifestación de piojos y liendres que se detectaron en diferentes escuelas del municipio, entrevistamos al encargado de una farmacia y a la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez, subdirectora de Programas Preventivos de Salud. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz Ahora nos vamos a un NotiExpress. TV Aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TV Aquí Los Cabos. Vámonos de lleno a la información. En el Gobierno de Baja California Sur, trabajamos para tu bienestar. Visítanos en Facebook, BCS Contigo, opina vía Twitter, Info BCS, ve nuestros videos en el canal de YouTube, Gobierno de BCS, o visita nuestro sitio, www.infobcs.gov.mx. Gobierno de Baja California Sur, Contigo. Concluye con gran éxito el festejo del Día del Niño y Día de las Madres en los cinco municipios. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, que encabeza la señora Marielena Hernández de Covarrubias, realizó festivales en los cinco municipios de Baja California Sur, para festejar el Día del Niño y Día de las Madres, por lo que los niños y madres de familia dijeron sentirse contentos y agradecidos con este tipo de eventos que promueve la convivencia familiar. Bien divertido, pues que está bien para convivir con la familia, que es una manera de convivir más con los hijos y de pasar más tiempo en familia. Pues algo bien bonito, bien padre, porque en realidad casi no nos festejan a las mamás, ¿verdad? Bueno, en casa. Y es algo muy bonito que le festejan a las mamás y a los niños juntos, muy padre, muy bonito. Es muy agradable y pues nos sentimos contentas de estar aquí. Muchas gracias por este evento tan bonito. Todo nos quita el estrés, nos alegramos, nos sentimos a gusto. Le agradezco de todo corazón este maravilloso detalle. Muy bien, que nos festejan el Día de los Niños con el Día de las Madres, es muy bien. Sigan haciendo estos festivales, que es muy divertido estar con nuestras mamás. Lo hicieron con mucho corazón y con mucha felicidad y por eso, muchas gracias. Es así como la familia Diff celebró a las mamás y a los pequeñines, quienes en un ambiente de alegría disfrutaron el festival artístico. Además participaron en la rifa de regalos, donde la familia Diff dejó impreso el cariño para los subcalifornianos. Debido a la gran infestación de piojos y liendres, que se detectaron en diferentes escuelas, tanto de gobierno como particulares, entrevistamos al encargado de la farmacia Farmacom para que nos comente sobre los productos que son efectivos para esta epidemia. Debido a la gran infestación de piojos y liendres, que se han detectado en diferentes escuelas de gobierno y particulares, entrevistamos al encargado de una cadena de farmacias Farmacom y esto nos comentó. ¿No te has enterado si en otras sucursales está sucediendo algo similar? Bueno, en lo que es la cadena, sí. De hecho, en Cabo San Lucas también tenemos sucursales. ¿O sea, también en Cabo San Lucas está el problema? Sí, hasta donde yo sé, si más, no sé qué tan grave y si sea igual que aquí o sea más aquí, más fuerte. Pero pues si las compañeras también a veces solicitan apoyo de aquí, de ese tipo. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es el producto que puedo recomendarle a la gente? El más común es el AirClean, que es el shampoo, el shampoo, loción y este, es el que más aplica. Y el Ibexterm, que son las tabletas que le comen, que son las que se ven. ¿Estos productos son de costo alto o...? No, son económicos. El shampoo pues se oscila entre los 200 pesos, que es lo más caro, y en las tabletas en 150 es lo más caro, creo. Y pues según los últimos clientes son muy efectivos. Son tratamientos de una semana y se puede repetir, repetir a la segunda semana dependiendo. Así es, muy grave el problema. No hay problema. Ok, muchas gracias. Por otra parte, entrevistamos a la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez, subdirectora de Programas Preventivos de Salud, y esto fue lo que nos comentó. Entrevistamos a la doctora Elizabeth Alvarado Rodríguez, subdirectora de Programas Preventivos de la Secretaría de Salud. No, es que no tampoco nosotros tenemos un conocimiento de la situación que haya, sí, una... la infestación. Tenemos conocimiento en todas las escuelas, se da pues esta situación, la Secretaría de Educación Pública ya ha estado trabajando en ello, y no nada más es en Los Cabos, es en los cinco municipios, donde se ha presentado la presencia de piojos en escuelas públicas y privadas, se han dado... se dan pláticas por parte de las áreas médicas, de enfermería, de promoción para la salud, nada más haciendo fomento y al cuidado de la limpieza y lavado. Bueno, aquí la condición y la situación que se da, que se complica dentro del hogar la situación, ¿por qué? Esto se tiene que tener un baño diario, lavar el pelo, ¿sí? Igual, pues peinarlos, expulgarlos, como decían en mi rancho, ¿no? Una manera de esta forma. Y la otra situación es que tienen que estar lavando y cambiando las sábanas, las toallas, pijamas, toda la ropa que uno use, no se puede volver a poner. Tenemos la costumbre de que las sábanas se lavan cada ocho días, ahorita que está todavía el tiempo de frío, cada 15 días, entonces todo eso. Entonces ahorita es un lavado diario. Sí, sobre todo las almohadas, ponerlas a solear, toda esta situación, que eso es lo... con lo único que vamos a hacer es limpieza, agua y jabón. Y más que si no, o sea, mi ropa de cama se tiene que estar lavando del diario, que esa es la otra dificultad que vemos en La Paz, en Los Cabos, en toda la media península de Baja California Sur, que es la problemática del agua. Así que es otro punto que siempre hemos tenido y no es cuestión tampoco de una autoridad que se pueda resolver esto. Es una cuestión de que no nos llueve seguido y tenemos almacenamientos por pozos del agua y es como nos llena, por tandeos a todo el Estado. Si no, nada más es de un lugar específico. Entonces aquí, esa es la parte donde, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es limpieza con agua y jabón. Es limpieza, estar interactuando, las mamás, los peinados, estar... Hay muchas maneras físicas, mecánicas, de que hacen estos peines famosos chinos, que le llaman, de estar peinando, peinando, para estar eliminando a esto. Lo que sí no se vale es que les apliquen insecticidas y todo directo a los niños en las cabezas, porque los podemos intoxicar, a final de cuentas, pero muchas mamás en la desesperación es lo que hacen. Lo que tenemos que hacer es todo el cuidado alrededor de esto, la limpieza. El otro piojo que es del cuerpo, que me comentaba, es el que... El piojo del cuerpo es infestaciones de gentes que están en hacinamientos, en lugares muy cerrados, como son los cerezos, las cárceles que le llaman. Ese es independiente de este, nada tiene que ver con este piojo, sí. Ese sí es perjudicial. Por eso se hacen acciones y detienes, pero en esos lugares, en ese tipo de lugares, nada más. De ahí en fuera, este no es... Entonces, este piojo no ocasiona nada más... Afortunadamente, y gracias a Dios, no ocasiona nada más que la molestia. Y hasta ahorita no hay reporte ni literatura que nos diga que el piojo de la cabeza, el piojo negro, produzca alguna enfermedad. Hasta ahorita. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Ven con nosotros a la inauguración del Megaparque de Skate de la Colonia Camino Real. Este viernes 24 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, contaremos con la exhibición de los patinadores profesionales Enrique Muñoz, campeón de la Copa de Drenaje Profundo Red Ball. Nelson Garza, campeón nacional 2013. Nacho Heredia, rankeado entre los 5 mejores patinadores de Ball. Y Emilio Fernández, rankeado entre los 10 mejores patinadores de México. Además, tendremos música en vivo con lo mejor del rock y rap de La Paz. ¡No faltes! El XIV Ayuntamiento de La Paz invita. De 24 toneladas de acero, 27 metros lineales de túnel y acceso. Y los accesos han sido cambiados en lugar de escaleras por rampas para ayudar a las personas con discapacidades. Nuevamente, nos podemos cerciorar del firme compromiso que nuestra alcaldesa, la licenciada Estela de Jesús Ponce Beltrán, tiene con la comunidad y en especial con nosotros los estudiantes de este instituto. ¡Ahora nos vamos a un Noti Express! Para coadyuvar el correcto manejo de información del Censo Nacional de Gobierno Municipal y Delegaciones 2013, a cargo del INEGI, el Teniente Salvador Castellano Álvarez, encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en compañía del Secretario General Guillermo Marrón Rosas, celebraron una reunión para abordar asuntos relacionados con el tema. Durante el encuentro, Gerardo Sánchez Noriega, jefe del Departamento de Estadísticas Sociodemográfica, recalcó la importancia que reviste en las instituciones públicas vinculen información de calidad, toda vez que corresponde al INEGI generar estadísticas que permita conocer los aspectos relevantes de la gestión. Por otro lado, el funcionario explicó a los asistentes que en el año 2012 se realizó la encuesta nacional a presidentes municipales en APREM, así como el 2009 la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal, trabajos que son antecedentes del esfuerzo que se realiza actualmente. Con el propósito de encontrar solución a las problemáticas que genera en la vialidad que colindan en la zona turística de Cabo San Lucas, el delegado municipal Martín Lagarda Ruiz sostuvo reunión con Héctor Alfaro Bejar, delegado regional del Fondo Nacional del Fomento de Turismo, quienes acordaron trabajar de manera conjunta para dar certidumbre a la ciudadanía que transita por el primer cuadro de la ciudad. Reunión en la que estuvieron presentes el coordinador del delegado de obra pública Antonio Gómez Rioja y el gerente de seguimiento de obra de Fonatur, arquitecto Felipe Moisés Veiles Tapia. Durante el encuentro, el delegado municipal recalcó que es necesario que Fonatur conserve en óptimas condiciones las calles y avenidas que le corresponden. Además, indicó que se tiene el conocimiento del cambio de estructura en ciertas avenidas del centro y zona turística que han dejado de ser competencia de la dependencia. Por su parte, Héctor Alfaro Bejar, delegado regional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, indicó que a partir del día 9 de junio dará inicio a los trabajos de reencarpetado en diferentes zonas turísticas de Cabo San Lucas. En su intensa gira de trabajo en la Ciudad de México, el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, presentó a directivos de la Comisión Nacional del Deporte diferentes proyectos en la remodelación y equipamiento de infraestructura deportiva. Dicho proyecto tiene que ver con el empastado del campo de béisbol en la delegación de Cabo San Lucas, el empastado del campo de fútbol de Santanita, así como el empastado del campo de béisbol de la delegación de Miraflores. Lo anterior, con un monto global de 19.5 millones de pesos. Por lo que el presidente municipal señaló que estas acciones son parte de la estrategia que estamos encabezando desde el gobierno de Los Cabos para fortalecer la construcción de nuestro municipio sano con la suma de esfuerzos y recursos con el gobierno federal en beneficio de nuestros niños y jóvenes y adultos que cuenten con espacios dignos e instalaciones seguras, dijo el alcalde José Antonio Agúndez Montaño. El próximo martes 28 de mayo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Los Cabos, que preside la señora Gloria Gavarain de Agúndez, realizará el Fondo de Consulta Abierta a los Derechos de los Niños y Niñas, dirigido a grupos escolares de quinto y sexto grado de primaria de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, cuyo objetivo es impulsar la participación de la niña escabeña. Así lo informó la coordinadora del Programa de Atención a Menores y Adolescentes de Riesgo PAMAR, Maribel López Díaz, precisó que por instrucciones de la primera dama se realizó este mismo foro en la cabecera municipal y ahora se llevará a cabo en las delegaciones municipales. El evento tendrá lugar el martes 28 de mayo a las 9 de la mañana en las instalaciones del Pabellón Cultural de la República, Sala Experimental, en donde se analizarán diversos temas como derecho y libertad de civiles, entorno familiar y otro tipo de tutela, salud básica y bienestar, educación, esparcimiento y actividad culturales, medidas especiales de protección. Dos damas protagonizan un accidente, Dulce Arango Magno, conductora de camioneta Toyota Color Oro Placa 587 PM Urué-2, por falta de precaución al entrar a la Avenida de La Paz, se impacta de frente con vehículo Jeta Blanco Placa ZG 8916, conducido por Bertalicia Ponce, quien fue trasladada al Hospital General por Paramédicos de la Cruz Roja, para ser atendida por un esguince en el pie derecho. Esta persona llevaba en el asiento delantero derecho a su hijo en un portabebé, quien salió ileso del accidente, pero esto deja ver que las conductores no hacen caso al reglamento de tránsito en vigor, quien claramente dice que un bebé y un portabebé deben ir en la parte trasera del vehículo. Como nota, ninguna de las dos conductoras traían licencia de manejo. ¡Cómo la ve! Imagina Los Cabos Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora, ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda OXXO más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAPA Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Pida el agua y no olvides pagar. ¿Qué se para el clima para hoy? Veamos. Señora y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa. Tenemos la presencia nuevamente del torrente de viento que lleva humedad hacia el interior de la República Mexicana. Sigue llevando bastante humedad y de aquí la formación de nublados que serán con precipitaciones moderadas a fuertes en el sureste de la República Mexicana, de ligeras a moderadas en el occidente, en el centro, en el oriente, así como en el noreste de nuestro territorio. ¿Habrá condición favorable para que esta nubosidad se siga formando hacia la tarde y la noche? Pues simple y sencillamente es un gran canal de baja presión que va a inestabilizar más la atmósfera. Observe usted, esto nos va a inestabilizar más la atmósfera y propiciará justamente la formación más rápida de la nubosidad y desde luego de ahí la presencia de precipitaciones en la República Mexicana. Tenemos eso, el arribo de humedad, la zona inestable en el centro y norte de la República Mexicana, formación de nublados y desde luego las precipitaciones que ya le hemos indicado. En cuanto a temperaturas, observe usted, temperaturas para lo que es el Pacífico Norte, 33 en Guerrero Negro, en Hermosillo 38, 38 a 40, 33 hasta los 35 grados allá en la zona de Los Cabos con un cielo despejado. Esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono de oficina 1240121 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante, recuerde gota a gota, el agua se agota, no la tire, no la desperdicie. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández y que tenga un excelente día.